Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo canal y estamos con una videoversión corta pero bueno The Muffin Song, ¿recuerdan todas las películas humor absurdo? De eso se trata Soy un estegosaurio The Muffin Song Es para que entiendan Español The Muffin Song Es para que entiendan Los que no entiendan Papá, tengo hambre Hambre, soy tu papá La han llamado hambre Internet Ahora está ciego Miren la primera parte si no me equivoco, tengo tu nariz Cuidado tiene una nariz Muy bien Acá viene el avión Me gustan los trenes La tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga, la tortuga Ni idea de cómo es ¿Tiene necesidad para esto? Ah, sí, si recuerdan, está tocando la trompeta y dice, nunca me atrapalán vivo y se suena la trompeta del solo y se tira Muy bien Aunque déjalo se sienta bien Tengo un hijo Si la dió No hay No hay No hay No hay La vaca La vaca La vaca Soy un estegosaurio La tortuga La vaca El humano Que se cae Hermoso Ahora otra La vaca La vaca La vaca La vaca todo el piso la tortuguita la tortuguita todo lo estamos viendo de los videos absurdos por dios que? ah no lo quiero poner en español para que entiendan es español aquí está aquí está no 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 porque yo tampoco entiendo así que le he puesto en español la tortuga podía destruir el mundo y y y y y y y y Y'all turnin' back, sellin' left to behind In the gold of a hat To the flop guy, I had nothin' left to prove Only one thing left, but he knew what to do What was in his blood, callin' destiny And fated shit, everybody to the flop And the earth began to shake To the flop, to the flop Do the flop, to the flop Everybody to the flop Do the flop, to the flop Do the flop, to the flop Everybody to the flop Do the flop, to the flop Everybody to the flop Everybody to the flop Y acá se terminó el video Hasta pronto Hasta la vista No, en serio, hasta la vista Chau